El comandante de bomberos Alberto May Borges dio a conocer que se retomará el proyecto de la creación de la subestación de bomberos y que se encuentran analizando su ubicación debido a que anteriormente se contempló construirla por la zona industrial. Sin embargo, el crecimiento de la mancha urbana en las nuevas colonias cambiaría su ubicación. La nueva remodelación que está haciendo el departamento, estamos planeando lo que puede hacer, retomando el proyecto de la subestación, estamos viendo por dónde, todo eso es importante que lo veamos haciendo, no dejarlo, no olvidarlo, porque sí es importante, tenemos la población constantemente en crecimiento y prácticamente hay que pensar en eso. Es un plan, estamos viendo por dónde estratégicamente, ya viendo que nos cambiaron el panorama, ya tenemos viviendas por otro lado, zona urbana por otro lado, entonces hay que volver a planear, hay que visualizar estratégicamente por dónde, entonces todo eso hay que sentarnos, hay que platicarlo, entonces también hay que proyectarlo y ver por dónde va a salir el recurso, viendo por dónde va a salir todo lo que se necesita. Entonces, definitivamente, definitivamente con su experiencia, con todo lo que él trae, pues estamos aprovechándolo nosotros también. Y también estamos desde la Academia del 2011, para que veamos qué temas vamos a manejar, si quiere manejar lo que es el Estado completamente y ir un poquito más allá, brincar a Yucatán, por ejemplo, invitar a gente que quiera venir de ahí, para que esto sea un poquito más grande cada año, entonces, y estar en un mismo nivel. Asimismo expresó que el conocido Bill Salmon, bombero de los Estados Unidos, se encuentra ayudando en la planeación de la subestación, la formación de la academia y la capacitación del personal. Hay que planearlo, todo lo que se va a realizar, él viene aprovechando su visita por aquí, aprovechamos el asesoramiento que él nos da, en cuanto a la planeación de las actividades, de la capacitación de los elementos, para estar en una línea y para estar al día en sus actualizaciones, en su capacitación. Todo esto viene a que todos los años se vaya haciendo. Bill está contento con las actividades de nosotros que hemos llevado hasta el momento, con los muchachos, con todos los, y cada uno de los bomberos, porque le han estado estando, pues, las ganas, ¿no?, de pertenecer al departamento. Ahorita, pues, estamos checando lo de, estamos checando varios puntos. Con imágenes de Adrián Betancur, informó para Canal 10, Jorge Cupul. Gracias. 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 Gracias.